A mi me sirvo, que estos me echas de estos, a mi me sirvo, porque ya ese dinero yo sé que está para allí, con los otros voy jugando, cada vez que tu me pagas, yo se lo cojo para pagar y el otro lo voy dejando para mí. Ahora viene la época, tú puedes hacer eso mismo, tú puedes hacer, el concepto que te voy a dar es, como tú eres mecánico, vender financiado, porque tú puedes coger un carrito y le pasas la mano a tu misma, la ganancia, la financiera, la inicial, carrito barato, porque tú lo puedes hacer mejor que yo, porque eres mecánico, entonces si la gente, si tú dependes de una gente para que te haga la picha, para que te haga la picha, entonces, a una idea así, para ver, escogía en principio, pero, pero es lo que le digo a mi amigo, ¿por dónde, para qué, por qué, por qué, esto? Tengo que primero hacer algo, para poderme meter en un lugar a día, ¿de acuerdo? Sí, pero ya, pero ya estamos hablando de un proceso más grande, porque para tú tener una rentabilidad, para poder mover una renta tan grande, No, el tema es que, por ejemplo, cuando yo hablé con un amigo, ¿tienes que te digan algo, que puedes hacer, irte a Lijay, para donde los terrenos son, son? En Lijay ahora las que están construyendo, mis ojos, yo no compro ahí un terreno y están construyendo ahí. Sí, pero que la finca, en finca, que la, que en rodontes, lugares así, que el espacio no valga tanto con los mañanos. Es que no quería alejarme de la de eso, porque, yo me iba a estar mal, los primeros días. Tampa también. Ahí ya tenía una ficha para la remunción y todo eso, pero, estaba muy aislado, entonces, pero, cuando conozco uno ahí, quería que la jera, quería que la jera, así, y era más comer, para que no se sintiera, para darme eso de, ¿ya que esta sola, está sola, está sola, está sola, está sola, porque ya si no tiene a nadie, 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 ni perrito ni a nadie, nada. La chama la dejando. Pero yo lo que estoy buscando es el terreno que cueste poco, el espacio. Sí, entonces, después, cuando, Por donde iba a ir, que era para Hunter, había una casita, había espacio, podía poner 3, 4, 5 carros y los dueños no se metían nada. Te voy a explicar cómo funciona un esquema que yo hice para no rentar. Cuando vayas a vender los carros, le das 100 pesos a las casas que ya hacen esquinas, eso es. Por cada carro te puede dar 100 pesos cuando lo venden y 100 más si tú lo enseñas. Entonces estás usando un espacio sin pagar renta, porque si no lo venden no le pagan. Es de la ganancia, entonces así vas consiguiendo esquinas, vas consiguiendo esquinas, tienes 20 esquinas y no pagas una renta para tener 20 carros. Entonces eso es un método que yo usé al principio. Yo ahora tengo 3 capítulos.